Ayer, en contraposición a la estupidez de Bolsonaro, también me encontré con el dramático llamamiento del alcalde de Soria. Yo soy soriano, mi familia es soriana, corre sangre soriana por mis venas. Por aquí pasa sangre soriana, por aquí torrezno soriano. Es decir, esta fuerza sobrehumana mía viene de Soria. Resisto al frío, me gusta el chorizo, las sopas de ajo, adoro, adoro las fiestas de San Juan y sobre todo adoro a Soria y esa gente con la que he compartido mi último año rodando la serie El Cid en Almazán, Almenar, Castilfrío, Soria capital. Tanta gente, tanta maravilla humana con la que me he cruzado, de verdad. A todos vosotros, y para ver si acabamos con todos los bolsonaros estúpidos de este mundo y nos damos cuenta de que el mundo está poblado por seres tan maravillosos como vera, Soria fría, Soria pura, cabeza de Extremadura. Con su castillo guerrero arruinado sobre el duero, con sus murallas roídas y sus casas denegridas. Muerta ciudad de señores soldados y cazadores, de portales con escudos y de famélicos galgos, de galgos flacos y agudos que pululan por las sórdidas callejas y que a la medianoche ululan cuando grazlan las cornejas. Soria, la campana de la audiencia da la una. Soria, ciudad castellana, tan bella bajo la luna. Machado.